Participan en Acrobacia, Alexia y Angélica. En Pilates, Ana María, Patricia, Graciela, Gladys, Karina, Laura y Lilian. Esta corio fue inspirada en una escena de la saga Outlander. Las participantes son sacerdotillas celtas llamadas druidas, las cuales tenían poderes de sanación y creían en la reencarnación del alma y en la coexistencia de vidas en universos paralelos. Para acceder a esas vidas en universos paralelos, realizan un baile o ritual de adoración alrededor de piedras mágicas. Quieres que hicierán en la coexistencia de vidas, en un baile o ritual de adoración alrededor de piedras mágicas. Para acceder a esa época de la creación de vidas, Amén. 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 Amén.